Desde Zacatecas, en donde fue a instalar el Consejo Estatal de Seguridad Pública de la entidad, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que el gobierno federal no tiene pactos mafiosos o compromisos delincuenciales. Esto en respuesta a la propuesta del obispo Sigifredo Noriega para incluir en un gran pacto social a los líderes delictivos con la finalidad de buscar alternativas para la paz en México. Y por ningún motivo el gobierno federal tiene pactos mafiosos o compromisos delincuenciales. Nosotros podemos atender, escuchar con respeto las opiniones de todos los ciudadanos y de todos los líderes de opinión. Tenemos la obligación de respetar cualquier expresión, pero ante una expresión así, nosotros decimos no a compromisos mafiosos, no a pactos delincuenciales.